Bueno, consejal, han hecho un planteamiento ustedes, después de conocerse, ¿cuál es el armado de funcionarios que tiene la nueva intendenta? Bueno, justamente el miércoles anterior tuvimos la primera sesión en el Consejo Liberante, nos llegó la iniciativa del Ejecutivo Municipal acerca del organigrama que va a regir o el funcionamiento de la Administración Municipal, el cual, por supuesto, hemos votado la negativa en una totalidad de 107 cargos entre secretarías, subsecretarías, áreas, departamentos y otros cargos específicos. Me parece que la situación económica no condice para tantos cargos, la ciudadanía lo aclama, el gesto político en cuanto a esto, la empatía, y también porque no han venido, ¿cuáles van a ser las funciones de cada área, de cada departamento y de las otras dependencias? Yo creo que hay que trabajar seriamente y responsablemente, teniendo en cuenta si hay una partida presupuestaria y también teniendo en cuenta que el gremio municipal está manifestando, está aclamando más aumentos en su remuneración y creo que, bueno, tiene que haber un trabajo, digamos, de análisis integral y también serio. ¿Para ustedes, digo, se engrosó la cantidad de funcionarios? Totalmente, hay áreas muy nuevas que no sabemos cuál va a ser la función y también de una misma secretaria muchas dependencias, dependiendo de esa misma secretaria que no sé si condice con la cantidad de funciones o facultades que tiene esa secretaria. Igual, digo, Colón de Carroya es grande, ¿no crees que hace falta una serie de funcionarios? Sí, pero no la improvisación, creo que debe haber, digamos, una profundización de por qué son las necesidades de cada área, de cada dependencia y también que la sociedad sepa cuál va a ser el funcionamiento. Solamente nos llegó un cuadro simnótico con las diferentes áreas, pero sin saber cuáles van a ser las competencias. Lo último, ¿cómo votó el Consejo esto? Bueno, toda la oposición votó en contra, digamos, negativamente. El oficialismo, por supuesto, lo votó afirmativamente, pero tomaron, digamos, la consideración de por qué nuestra negativa.